Oye, hijo ingrato, regrésate a tu casa, que haya tu madre, ¿por qué anda preguntando? Unos le dicen que ya te hemos muerto, la pobre anciana, por ti vive llorando. Producción es el ángel, Oaxaca, México. Yo que la he visto, siento mucha tristeza, teniendo un hijo y vive en la pobreza. La veo sentada en el quicio de una puerta, tiende la mano y viendo una moneda.